Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, Los Auténticos Decadentes contará con su MTV Unplugged, que grabará el jueves 24 de mayo en los Arenas Estudios de Buenos Aires y se transmitirá en septiembre en toda América Latina por MTV. La marca de entretenimiento para jóvenes confirmó el acústico de la banda argentina que pondrá a bailar al continente con su ska, reggae o balada, siempre con espíritu rock, en el que recorrerá sus más de 30 años de carrera musical. Estamos muy entusiasmados con el proyecto, ya comenzamos a trabajar en el repertorio y podemos anticipar que habrá varias sorpresas, señaló el grupo formado en Buenos Aires en 1986 con 10 álbumes de estudio y 2 DVDs en vivo. En un ambiente íntimo acompañados por amigos y fanáticos, revivirán algunos de sus grandes éxitos en modo acústico, bajo su producción musical, con Martín, Mosca, Lorenzo y Mariano Franceschelli, en coproducción con Gustavo Borner. La producción, que marca el regreso del MTV Unplugged a Argentina, contará con invitados musicales y colaboraciones que se anunciarán próximamente, será un show emotivo. N-T-X-A-F-G-I-A-M-E-V calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.